Música Bueno, ahorita venimos con una propuesta súper interesante que es un homenaje a Colombia. Estamos buscando modelos que se conecten con las prendas, que transmitan fuerza y que se complementen con toda esta historia que vamos a contar en esta colección. Me parece que la industria de la moda es increíble, que todos los días crece cada día más y pues que son nuevas marcas las que se unen a todo este tema del fashion week a nivel nacional. Obviamente las modelos como que siempre nos estamos preparando para estos momentos especiales, entonces bueno, yo vengo con una preparación bastante fuerte de entrenamiento, de buena comida, porque sé que es fuerte, no es fácil, pues las modelos que seleccionan son como las mejores. Pues hemos estado muy bien a mano con la cámara de comercio, ha sido un proceso como muy útil para nosotros, sobre todo como marca. Para mí como diseñadora tener un apoyo de la estructura creativa que una colección debería tener y han estado ahí súper pendientes todo el tiempo con lo que uno va haciendo, como cada adelanto te dan consejos, te enfocan sobre todo para tu marca, entonces ha sido un proceso muy chévere. La marca siempre ha venido apostándole al Bogotá Fashion Week como la plataforma más importante del país y nosotros como marca siempre estamos trabajando arduamente para ofrecer una pasarela impecable y para ofrecer lo mejor de la marca.